Y ha sido Jesús Vera quien ha reaparecido luego de que se conociera esta orden de aprehensión en su contra. Él tiene calificativos a esta medida judicial. Nosotros estamos acá, estamos trabajando en las oficinas de la Fiscalía de la Paz por los paseños. No nos vamos a escapar, no tenemos por qué escaparnos. La alcaldía no se está inventando ningún tipo de proceso en virtud de que ha sido el propio Ministerio Público quien ha emitido la resolución. Cualquier autoridad tiene que cumplir el procedimiento. Una persona no puede ser detenida de forma arbitraria sin haber sido notificada con cualquier determinación de la autoridad jurisdiccional. Este mandamiento de aprehensión se da en una audiencia producto de la inasistencia del señor Vera a una audiencia de juicio oral que se tenía programada para fecha 2 de marzo, en la cual ha inasistido y no ha justificado su incomparecencia ante el órgano judicial. Incluido en una funcionaria judicial, que es la secretaria del juzgado 11 de sentencia, que ha vulnerado mis derechos constitucionales de poder participar de una audiencia virtual en la cual la señora no nos ha dejado participar ni a los tres abogados que tengo como defensores ni a mi persona. Estamos presentando ya la acción de libertad correspondiente por esta arbitrariedad. Hemos estado presentes en dicha audiencia y no hemos tenido ningún tipo de dificultad para ingresar a la sala virtual. Revocatoria a las medidas sustitutivas que se le habían otorgado a este señor, como son la detención domiciliaria y que está incumpliendo la fecha. Este mandamiento emerge de otro caso que tiene el señor Beba, que es precisamente por agresiones que ha sufrido la flota de buses Pumacatari en el patio de Villa Salomé. Y en ese caso en particular ya contamos nosotros con una acusación formal.